¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido mucho. Me piden estos rituales bastante. Este ritual, mi gente, es para limpiar nuestra casa. Este ritual también lo puedes hacer para limpiar tu negocio. De cualquier energía negativa que se salga de tu casa, que esté tu casa limpia de todas estas energías que se agarran día a día, de todas estas energías de terceras personas, de envidias, de vecinos. Este ritual es, vamos a ser un submedio, mi gente, pero este ritual lo puedes hacer en el momento que sea. En el momento que tú decidas hacerlo, como te digo, lo puedes hacer también para tu negocio. Te va a ayudar muchísimo a liberar tu casa de todas estas energías negativas. Todo el ambiente se va a sentir totalmente diferente. Para tu negocio te va a ayudar muchísimo para que salgan todas esas energías. Ya que diariamente está entrando gente a tu negocio y todas esas energías se van quedando, se van quedando. Esto es muy bueno, este submedio para que quitar todo esto y que tu negocio quede liberado también. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar primero? Lo primero que vamos a necesitar va a ser un platito. Este plato que está aquí abajo es cerámica blanco. Yo le puse un aluminio encima porque el aluminio nos va a ayudar muchísimo. Se hace más fuerte todavía por el calor. Nos va a ayudar muchísimo más en este saumerio. ¿Ok? Y aparte vamos a ocupar aceite de romero. Si no tienes aceite de romero puedes conseguir romero seco. ¿Ok? Vamos a ocupar un pedazo de palo santo. Como lo ves aquí. Un pedazo de palo santo. Y vamos a ocupar cascarilla de ajo. Este ajo ya está seco. Ya están secos los ajos por dentro. Así también lo puedes usar. Así como está este. ¿Ok? Y vamos a necesitar un incienso. Que este incienso es muy, muy poderoso mi gente. Este incienso lo pueden conseguir en cualquier botánica también. ¿Ok? Así se llama. Como lo están viendo aquí. ¿Ok? Este incienso les va a ayudar bastante a liberar todas estas negativas. Todas estas cargas negativas. Que realmente no nos ayudan a seguir creciendo. A estar tranquilos, a estar tranquilas. Y aparte podemos usar ruda seca. Podemos ponerle savia blanca. Podemos poner un poquito de sal. De la que tú tengas. Si tienes sal gruesa muchísimo mejor. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer. Es de que vas a empezar a poner las cosas en tu plato. Yo no voy a poner bastantes. Pero tú si puedes. Si tu casa es muy grande. Pues haz uno o dos. Los preparas a la misma vez. Para cuando se termine uno. Enciendes el otro. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer. Es que le vas a poner poquita sal. Le pones poquita sal. Como les dije. Yo le voy a poner poquita. Ustedes le ponen un poquito más. ¿Ok? Y después de esto. Lo que van a hacer. Que van a poner. El incienso. Litúrgico. ¿Ok? Aquí está. Miren. Esto nos va a ayudar muchísimo. Muchísimo a liberar nuestra casa. Nuestro negocio. Yo le estoy poniendo poquito. Ustedes le ponen un poquito más. ¿Ok? Y después de esto. Lo que van a hacer. Que le van a poner unas ramitas. De ruda seca. Le ponen. Si ustedes pueden ponerle los pedacitos mucho más grandes. Los ponen en cruz. ¿Ok? Los ponen en cruz. Y le van a poner la savia. También ponen unos pedacitos en cruz. Como les dije. Yo voy a hacer poquito. Ustedes pueden hacer. Mucho más depende del tamaño de su casa. O su negocio. ¿Ok? Y después de eso. Lo que van a hacer. Como les dije. Pueden poner. Si tienen una cabeza de ajo. Así como esta. Que ya está seca. La pueden usar toda completa. Si no. Usan la pura cáscara. Así. Como pueden ver. Esta está seco. Yo lo podría haber usado todo completo. Pero. Solamente vamos a usar. La cáscara de ajo. Y después de eso. Vamos a ponerle. Aceite de romero. Le ponen un poquito de aceite de romero. Déjenme quitarle esta tapa. Pensé que estaba abierta. Tampoco le van a echar bastante. Como ven aquí. Es aceite. Aceite de romero. Esto nos va a ayudar bastante. A liberar nuestra casa. Nuestro negocio. De todas estas envidias. De todas estas. Cosas negativas. Que nos mandan las terceras personas. Por envidia. Por coraje. Y el pedazo de palo santo. Lo vamos a poner por aquí. Ya que lo tengas listo. Puedes usar. Un chorrito de alcohol. Para que encienda. Cuando enciendas. Y ves que hace mucha flama. No lo vayas a soplar. Ni absolutamente nada. No lo vayas a apagar. Tú mismo. Tú misma. Muévelo. Para que se apague. Y salga el humo. No lo vayas a soplar. Ni tú lo vayas a apagar. Por tus manos. En cuanto enciendas. Y ves que la flama. Crece mucho. Lo mueves. Para que se empiece. A bajar. O puedes agarrar. Un puñito de sal. Y se lo pones encima. Para que. Baje la flama. Y empiece a echar. Todo ese humo. Que eso. Es lo que nos va a ayudar. A que. Empiece. A limpiar nuestra casa. Ya que lo tengas encendido. Y que ya se haya apagado. Que solamente esté echando el humo. Vas a empezar a caminar con él. Desde. La parte. De atrás de tu casa. Si es de dos plantas. Pues de la parte de arriba de tu casa. Empiezas. De ahí. De arriba. Hacia abajo. Hasta que salgas a la puerta. Pero no vas a dejar ningún rincón. Sin pasar con el humo. Sin pasar con el humo. Y tú puedes estar pidiéndole. A Dios. Que nos ayude. A liberar tu casa. De cualquier energía. De cualquier buquería. De cualquier hechizo. De cualquier envidia. Que te haya mandado. Que esté ahí. De cualquier energía negativa. Tú empiezas a pedirle. Empiezas a pedirle. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Que el palo santo. Lo vas a prender. Este palo santo. Lo prendes inmediatamente. Lo vas a prender con cerillos de madera. No con encendedor. De esta manera. De esta manera. Y te vas a ir caminando. Con tu sol medio. Hasta. Ahorita va a bajar la flama. Porque son cosas secas. Y las va a empezar a quemar rápidamente. Este tienes que agitarlo. Que salga el humo. Que salga el humo. Y vas a empezar a pasar. Desde arriba de tu casa. O si es de unas plantas. Desde la parte de atrás de tu casa. Por tu cocina. Por la sala. Por el comedor. Por los baños. Por donde sea. Tienes que ir pasando. Que salga todo ese humo. Que salga todo ese humo. Todo ese humo. Y lo que vas a hacer después. Lo que vas a hacer después. Cuando vayas pasando. No vas a dejar ningún rincón. Ningún rincón. Ningún rincón. Sigues pasando. Pidiéndole a mi Dios. Padre Santísimo. Que nos ayude a liberar esta casa. Tu negocio. De cualquier energía. De cualquier ujería. De cualquier hechicería. Que te traiga la prosperidad. Que tu casa quede limpia. De todas las energías negativas. De cualquier cosa negativa. Que esté en tu casa. En tu negocio. Y vas a empezar a caminar. Por todos los lugares. Hasta que salgas a la puerta de la calle. Como puedes ver. Empezó. A hacer su trabajo. Ok. Y así vas a ir. Caminando por todos lados. No vas a dejar ningún rincón. Ningún rincón. Sin pasarlo. Con el saumedio. Desde. Si es de una planta. Desde la parte de atrás. Hasta que salgas a la calle. Si es de dos plantas. Vas a empezar arriba. Pasar todo lo que tengas allá arriba. Vas a bajar. Sigue. 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 Hasta que salgas a la calle. Lo vas a dejar que se termine. Lo vas a dejar que se termine. Tú vas a estar rezando. Vas a estarle pidiendo a mi Dios Santísimo. Que nos ayude. A liberar tu casa. Tu propiedad. Tu negocio. Para que todo tenga. Un buen armonía. Para que todo llegue. Con prosperidad. Que haya tranquilidad. Que haya armonía. Que haya amor. Que haya paz. Que haya tranquilidad. Para tu negocio. Que haya ventas. Que haya clientes. Que haya prosperidad. Y que haya éxito. Este ritual les va a ayudar muchísimo. Este saumedio. Les va a ayudar bastante. Van a ver que haciéndolo. Van a sentir su casa. O su negocio. Totalmente diferente. Lo van a sentir más tranquilo. Van a poder descansar. Porque esto les ayuda muchísimo. Háganlo con mucha fe mi gente. Con mucha fe. Y creyendo en lo que están haciendo. Si este palo santo. En cuanto tú lo prendes. Si no lo vuelves a prender. Se apaga muy rápido. Vuelvelo a prender. Con cerillos de madera. Y lo sigues. Hasta que termines. Dejas que se queme. Todo lo que se tenga que quemar. Ok. Todo lo que se tenga que quemar. Como les dije. Ustedes le pueden poner. Un poquito de alcohol. Y lo prenden. Dejan que se queme totalmente. Todo. 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 Lo que se vaya a quemar. Y después de eso. Ya lo que sobra al final. Lo puedes tirar a la basura. Ok. Esto. Este no. Este lo puedes seguir usando. Todas las veces que se necesite. Hasta que totalmente se queme. Este ritual. Este es a un medio. Les va a ayudar muchísimo. Mi gente. Les va a ayudar muchísimo. A liberar su casa. Su negocio. Van a ver que las cosas. Van a cambiar. Se va a sentir muchísimo mejor. Van a tener. Muchas. Muchas. Más. Bendiciones. Liberando su casa. Con esto. Háganlo con mucha fe. Mi gente. Y. Recuerden. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Recuerden que este número. Es para que te puedes comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Así es que mi gente. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Si necesitas. Como les dije. Una consulta. Un trabajo personalizado. Pues me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Pues aquí se los dejo mi gente. Saben que todos los rituales que les hago. Los hago con mucho amor. Para todos ustedes. Compartan los videos. Veanlos completos mi gente. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Poniéndole la campanita. El dedito arriba. Se los voy a agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.